En la Municipalidad de Pérez Celedón garantizan el buen estado de la estructura del puente en Pinar del Río, a pesar del ruido que provoca cada vez que pasa un vehículo. Esto ha sido una situación bastante interesante, ¿verdad?, porque en su momento se ha hecho una contratación completa, ¿verdad?, para poder darle las mejoras, y hemos venido teniendo estas situaciones, ¿verdad?, y a pesar de eso hemos estado constantemente también dándole algún tipo de mantenimiento. Esto sí se ha verificado bien por la parte de ingeniería y se ha visto que básicamente el problema que hay es sonido, no afecta estructuralmente, entonces no puede haber un problema, y también eso es importante para que los vecinos de la zona o quienes transitan por el lugar lo sepan. La estructura se encuentra en buenas condiciones y se busca darle mantenimiento lo más constante posible en medio de las limitantes que tiene el ayuntamiento de nuestro cantón. El problema básicamente es ruido, porque se aflojan algunas piezas, es un ruido, pero no hay un problema estructural que vaya a ocasionar algún peligro para los vecinos. Y pues seguimos haciendo las programaciones también, todo esto es parte de la misma programación, o sea, todos los compañeros de gestión vial como tal, pues tienen que velar por esto, por los sistemas de drenaje, por los mejoramientos en los caminos, por las obras nuevas que se van construyendo, y pues el recurso es bastante limitado, ¿verdad? Entonces ahí vamos haciendo las programaciones por lo menos cada dos, tres meses para ir y estar socando este tipo de estructuras que se aflojan y pues dan este problema de ruido. ¿Y qué es lo que provoca el ruido intenso cada vez que pasa un vehículo sin importar el tamaño? Eso es por el tipo de estructura, eso es una estructura veidi, los veidi pues en buena teoría son pasos provisionales, ¿verdad? Este, pero ahí pues en algún momento se van quedando y se van quedando, entonces por el tipo de estructura tiene esta tendencia, o sea, no se puede dejar completamente rígido, ¿verdad? Entonces pues hay esa situación de que se estén dando el aflojo de las tuercas en este caso. ¿Y existe alguna solución para esta problemática que provoca incomodidad en los vecinos de la zona? Sería cambiar la estructura porque como le digo, la característica de estas estructuras son estructuras que son desmontables, ¿verdad? Entonces, pues siempre no se puede sellar completamente o no se puede como decir, bueno, entonces soquemos los tornillos y soldémoslos, un ejemplo. No se puede hacer ese tipo de cosas por lo mismo. Sin embargo, son estructuras que funcionan bastante bien y tenemos varias estructuras de esas en el cantón y pues en esta que tiene tanto tránsito es la que viene y nos presenta esta situación. Por este puente pasan a diario una gran cantidad de vehículos, entre ellos camiones pesados.